smash factor hola soy chac soy jugador profesional de smash bros ultimate fui uno de los mejores 15 jugadores del mundo en 2022 y hoy vengo a darte una guía de cómo usar a palutena palutena es un personaje muy bueno para iniciar y es un personaje demasiado rápido y divertido de hecho debes abusar mucho de su rapidez para poder funcionar en este juego palutena se basa en combos fáciles que literal es apretar un botón varias veces y se hacen los combos rapidez tanto en el piso como en el aire tiene ataques muy seguros que sería el backer que es un ataque invencible y el dash attack que también es un ataque invencible entonces para jugar palutena básicamente es ser rápido y abusar de tus opciones seguras para que no te puedan pegar los tres ataques más importantes de palutena básicamente los necesitas para jugar de manera correcta al personaje estos son sus tres ataques principales el nerf el backer y el agarre con esos tres ataques puedes condicionar a tu oponente a hacer lo que tú quieras y ahí es cuando ganas como todas las interacciones que deseas entonces por ejemplo es como un piedra papel o tijeras entonces el escudo le gana al ataque entonces si ves que tu oponente está haciendo mucho escudo porque tú estás haciendo mucho este ataque el backer entonces como que haces un bait de que estás esperando que está escudando y ahí bajas y lo agarras ese es como la forma de ganar el primer piedra papel o tijeras luego si tu oponente está saltando mucho para evitar como algunos ataques o evitar el agarre sobre todo ahí es cuando tú ya puedes hacer el nerf el nerf es muy bueno porque es tu iniciador de combos y hace muchísimo daño en el nerf le puedes conectar nerf a poner abajo entonces ahí son 51 de daño muy fáciles por eso es que decía que para lo tener es un mono muy fácil porque sus combos son regalados ya se pone complicado a la hora de no ser súper obvio al buscar tus combos ahí es lo que radica la dificultad de palutena pero es cuando abusas de la velocidad de ella y también si tu contrincante te está haciendo muchos golpes este ataque es buenísimo porque le gana a cualquier golpe el backer vamos a hablar rápido súper breve de los demás movimientos que tiene palutena que son igual si bien no tan importantes como los que ya mencioné también en algunas situaciones en específico los puedes usar y llegan a sacar más beneficio que los otros movimientos que había mencionado anteriormente entonces vamos primero con los aéreos el fer este es el fer y lanza una patada es bastante seguro y bastante rápido y llega a cambiar por ejemplo en bajos porcentajes ese es un combo que es muy útil el fer se usa parecido al backer pero más para meter presión de cerca a tu oponente cuando está escudando porque si hace fer y está escudando puedes hacer un spot dodge también para cuando tus oponentes están afuera el fer funciona muy bien para sacarlos más y que sea más fácil matarlos cuando todos contrincantes estén como tratando de regresar al escenario vamos con el upper el upper funciona para matar mata muy temprano es muy bueno para leyendo saltos así es como puedes matar en 70 80 de porcentaje y en bajos porcentajes para combiar también sirve el downer este es muy muy importante que lo sepan usar porque te da mucho para como cambiar el tiempo en el que atacas cuando tu oponente está en escudo entonces no sé tu oponente está esperando que tú hagas un backer pero en lugar de hacer eso esperas un poco más y haces un downer y les pega el downer con vea bajos y medios porcentajes downer a dash attack o downer a backer igual con día y hacia adentro cuando estás en escudo tu mejor opción fuera de escudo cuando te pegan en el escudo es el downer porque es la opción más rápida y no tienes ninguna otra opción rápida para pegar fuera de escudo es muy muy útil el downer es demasiado importante ese movimiento fuera del escenario el downer spike a entonces es como tu forma de matar rápido entonces si es importante que aprendan a usar el downer de ahí tienes tu vea arriba para recuperarte palutena tiene este momento que es muy bueno para hacer tu frame lo consigue súper fácil y puedes hacer el down tilt a backer eso es tu combo si hacen día y hacia adentro y el último movimiento que quiero mencionar es el ya este movimiento tampoco se usa muchísimo sólo se usa en algunas situaciones en específico pero funciona mucho igual para porque a poquito así como ver qué está haciendo tu oponente este y es bueno porque si haces uno y tu oponente nada más shieldea o sea hace escudo y ahí puedes reaccionar y puedes hacer agarre pero si otro si si le pegas tienes el tiempo para reaccionar y acabar de hacer el multi ya este movimiento si es uno de los pocos movimientos que tienes en el piso entonces si vale la pena usarlo y me acabo de acordar de un movimiento más importante el dash attack este movimiento tiene bastante lag pero también es invencible entonces sirve mucho como cuando tus oponentes están lanzando golpes tú puedes ganarles con dash attack o cuando tus oponentes están buscando como aterrizar con golpe les puedes ganar con dash attack bueno llegó el momento de hablar de los combos de palutena en realidad no tiene muchísimos combos pero lo que caracteriza palutena como buen personaje es que en bajos porcentajes sus combos son muy fáciles y hacen bastante daño vamos a hablar del combo que todos conocen el principal que es nera 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 a imaginación va nero 1 nero 2 nero 3 oper ese es el como más básico de palutena que todos lo hacen así desde las peores palutenas a las mejores palutenas del mundo puede acabar con opera oper que fue como lo hice anteriormente o puede acabar con backer como ven está muy fácil de hacer es apretar a tres veces y hace 51 de de daño puedes llegar a hacer más daño si tu oponente es un personaje pesado tipo bowser tipo incinerror o puedes hacer solo como nera opera oper que sería así a personajes como muy bueno no a éste no le entro pero personajes como muy floaties como kirby sólo le entra eso otro combo muy importante que todos deben de saber es down throw a fer o down throw a backer eso es fundamental para palutena porque es la manera que consigue más daño porque es muy fácil conseguir agarres con palutena o también para matar en altos porcentajes a la mayoría de los personajes este como les entra alrededor de 80 a 120 dependiendo el personaje y funciona mucho para matar es down throw a backer como vieron mató en 90 y es muy 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 bueno y muy importante que se aprendan ese combo otro como muy importante para matar alrededor de 100 120 120 como en este porcentaje es bueno buscar neruno a obtilt este como le entra a cualquier personaje pero los personajes chaparros es más difícil que les entre porque tienes que hacer el ner desde más abajo pero es muy importante saber este como para poder matar neruno tiene que pegar como muy abajo para que entre el como en porcentajes bajos o medios este como también es muy importante fer a dash attack es como una manera de pokear de que si ganas el neutral con con fer a dash attack es muy muy bueno alrededor de 50 40 sigue entrando este este como en 50 no 40 si va a entrar y otro combo que es un poco más avanzado igual alrededor de ese porcentaje es fer a fer a backer pero eso llega a ser algo inconsistente es algo que después del tiempo después de mucho tiempo de usar el personaje te das cuenta cuando entra y cuando no ya que persona hija personaje se entra y a que personajes no les entra otro como muy importante que es un poco más avanzado es ver hacer ese como también es importante pero básicamente esos son los combos esenciales de palutena también es importante mencionar que si hacen día hacia adentro que en esta ocasión van a ver como después del agarre abajo queda muy cerca de mí este en vez en lugar de hacer backer haces upper entonces es muy importante saber que si te hacen día y hacia adentro debes de hacer eso si te hacen día y hacia afuera tienes que hacer down throw a backer pero sí básicamente esos son los combos importantes con palutena el último sería el de down tilt a backer y cuando le están regresando al borde esos son los combos que debes de saber con palutena en realidad es un personaje muy sencillo no tiene muchas extensiones de combos y eso es lo único que debes de saber en cuanto a combos del personaje bueno ahora quiero hablar de uno de los movimientos más importantes de palutena es muy muy importante de este movimiento es el teleport el ve arriba si bien funciona para recuperarse cuando te sacan del escenario quieres volver a la esquina tiene muchos más usos sobre todo cuando te pegan y estás en desventaja desventaja es cuando ya te pegaron y tratas de regresar al escenario tiene unos usos muy importantes porque no tiene casi nada de lag entonces cuando caes puedes poner escudo muy rápido entonces lo que es importante de este movimiento es que puedes regresar al escenario de diferentes formas sin ser castigado entonces no sé si te sacan por arriba puedes hacer el edge cancel este es un edge cancel cuando caes con el ve arriba con el teleport a una esquina se cancela y puedes hacer lo que quieras salto golpe escudo lo que tiene de importante es ver el ve arriba es que te permite hacer muchas cosas diferentes para que como que distraigas a tu rival y no sepa que vayas a hacer entonces por ejemplo te sacan como por aquí tienes la opción de hacer el edge cancel y pegar pero casi todos esperan eso porque todas las palutenas hacen eso entonces tienes otra opción que es que te sacan por aquí y regresas por abajo entonces como tu oponente va a estar aquí tratando de castigar el edge cancel que ya había mencionado tú vas a caer en esta posición y ahí es cuando tú puedes castigarlo con un dash attack por así decirlo o puedes huir huir es muy importante con el lobby porque no sé si estás en una posición incómoda en una posición donde ya no tienes alto ya no tienes recursos y sientes que te van a pegar ahí es cuando tú dices no sabes que mejor me voy y entonces sólo huyes el lobby es muy 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 importante también cuando estás en la esquina tienes como tres opciones con el lobby o o sea tienes las opciones normales que son el ataque rodar subirte normal o salto pero también tienes las opciones con el lobby que es esta que es la principal tienes esta que regresas al escenario y tienes esta que es la más difícil esto si es avanzado de palutena puedes hacer que tu teleporte sea corto como haces esto haces marcas el input del teleport y luego al momento en el que le das dirección con tu palanca izquierda también le das la misma dirección con tu palanca derecho así es como haces el teleporte corto así es como se ve un teleporte corto y así es como se ve un teleporte largo es muy importante aprender ese teleporte corto porque puedes salir de desventaja en cualquier momento porque todos esperan el teleporte largo entonces tratan de cubrirlo con un ataque muy lejos y como tú hiciste el corto ellos tienen lag y ahí es cuando tú los castigas funciona mucho aquí haces el corto y luego haces dash attack porque tratan de castigar aquí tu ataque entonces aprender a hacer el ve arriba y usarlo de maneras no convencionales como que no espere tu oponente es muy importante demasiado importante tanto para el juego neutral como para cuando ya te pegaron y tratas de reincorporarte al escenario les quiero enseñar rápido lo mucho que te puedes mover con el teleporte hacia todos lados y de hecho también sirve no para convear pero para acercarte a tu oponente más rápido cuando lo sacas del escenario quiero que vean lo mucho que te puedes mover con los teleportes entonces pues así 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 ahí les quiero enseñar rápido los ángulos más fáciles en realidad yo sólo uso dos ángulos y a veces uso un tercero que es con el teleporte corto pero eso es más difícil pero les voy a enseñar los ángulos más fáciles para el teleporte estás aquí en la esquina saltas como en diagonal y haces la palanca hacia la hacia la esquina del otro lado entonces básicamente es así y ya se cancela solito el otro ángulo que les quiero enseñar que también es muy fácil sólo es hacia abajo entonces es a una altura en específico que básicamente es aquí y lo dejas hacia abajo esos son los dos ángulos más fáciles para cancelar la teletransportación pero así básicamente puedes volar con la teletransportación y creo que es lo que más me gusta del personaje si bien el juego está bonito hacer combos y todo eso lo importante del juego es tomar stocks porque no puedes ganar si no tomas stocks palutena ahí está como su punto débil para matar porque no tienen muchos combos que maten y sus golpes tampoco son súper fuertes como para que maten entonces es muy importante con palutena que cuando los tienes en altos porcentajes nunca los vas a matar de un golpe así en seco es si tu oponente evita todo es muy difícil matar como de un golpe en seco o de un golpe en combo las formas de matar con palutena es poniendo a tu oponente o afuera en la esquina o arriba porque el upper mata muchísimo entonces tienes que calcular como dónde va a caer en qué parte del escenario va a caer y ahí es cuando lo casas con un upper o un upper como aquí cortito aquí en plataformas muchos se van hacia las plataformas con el con el air dodge entonces esta es tu forma de matar y si están afuera si están aquí colgados tu forma de matar va a ser como con un backer o con un down tilt esto cubre muy bien cuando hacen el neutral get up este es el neutral get up este ataque el up smash es muy bueno en la esquina porque es muy activo entonces cuando tu oponente esté colgado esta es una gran forma de matar y el como que ya les había dicho antes en 120 en el 1 a optim esas son como tus opciones para matar no tienes tu único combo para matar si es el de tener uno a optim de otras formas para matar para conseguir el stock recuerda que en neutral no vas a conseguir un golpe fuerte tienes que sacarlos del escenario o ponerlos arriba de ti con un agarre con un con un golpe como este y ahí es cuando tú ya los matas con un backer está este movimiento es muy bueno también para matar eso es lo más importante de palutena como no desesperarte para conseguir el stock y esperar a que tu oponente cometa un error lo sacas del escenario y ya fuera del escenario puedes salir con el neutraler o puedes salir con el fer o puedes esperar aquí en la esquina esperar a que tome una decisión y lo castigas ahora quiero hablar de cómo se juega el juego neutral con palutena primero definamos muy rápido que es el neutral el juego neutral es ese momento en el que empieza la partida y ninguno de los dos personajes se está pegando están buscando la entrada o el error del contrincante para poder entrar y ahí es cuando ganas el neutral eso es el neutral el neutral se basa mucho en paciencia y con palutena la manera en la que tienes que jugarlo es con abusando de tus ataques que son seguros que ataques son seguros este el fer y el backer el backer y el fer son segurísimos entonces si bien el nerf es el mejor movimiento para convear es muy difícil conectarlo porque todo el tiempo van a estar esperando a que hagas nerf entonces tienes que ganarte tus nerfs tienes que ganarte que tu oponente salte para que tú le puedas conectar ese nerf porque si solo haces nerf así si solo estás buscando este ataque va a ser muy difícil que ganes el neutral y todo el tiempo te van a estar castigando porque es bastante castigable ese movimiento entonces es muy importante que juegues con este movimiento y este movimiento backer y fer una vez que los condicionas a que te escuden mucho porque les estás haciendo mucho estos ataques es cuando ya consigues el agarre el agarre es muy bueno porque puedes convear y una vez que tu oponente empieza a saltar ahí es cuando consigues los nerfs los nerfs funcionan mucho porque es un gran antiaéreo y funciona mucho contra cierto arquetipo de personajes que son los que tienen que saltar para conseguir cosas como ike como cloud los espadachines saltan mucho porque sus aéreos tienen mucho rango y entonces ahí es cuando tú con palutena corres como que corres de más para que puedas alcanzarlos con el nerf porque su espada tiene más rango porque si haces nerf en tu lugar no los vas a alcanzar pero si corres de más y haces nerf los alcanzas a eso se le llama overshoot cuando corres de más y alcanzas con un ataque y también es muy importante cuando estás en desventaja saber usar los zombies como ya hablamos de eso y en ventaja súper resumido al ser palutena un personaje tan rápido tienes que posicionarte donde crees que vaya a caer tu contrincante no donde está en ese momento sino donde va a estar tu contrincante entonces por ejemplo si tu contrincante está muy en el aire muy arriba no tratas de pegarle como hasta hasta arriba sino esperas a que baje y le pegas si sabes que va a ser un esquive y puedes como hacer la finta de que vas a hacer al ataque fast foleas y haces un smash y pues nada básicamente así es como si juega palutena en el neutral y ventaja y desventaja es un personaje muy simple donde sólo tienes que abusar de tu velocidad y mixer mucho los los tiempos en los que atacas para que tu oponente quede como no sepa qué es lo que vayas a hacer y pueda recibir todos esos golpes que tú haces lo último que quiero mencionar acerca de palutena es hablando en un ámbito competitivo se juegan en diferentes escenarios en diferentes pistas a palutena lo que más le conviene por mucho son las plataformas las plataformas le dan el beneficio de hacer los canceles con el teleport y aparte puedes extender mucho los combos con las plataformas de verdad que las plataformas son muy 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 importantes no te conviene para nada jugar en final destination porque es plano no te conviene para nada jugar en town and city o en calos sobre todo en calos porque ambas son planas battlefield es tu mejor escenario joshis es tu mejor escenario hollow bastion es muy bueno y a mí si bien smash will tiene plataforma no me gusta tanto ese escenario porque es muy pequeño pero también puedes mixear muchísimo con tus teleportes ahí entonces es un escenario que a mí no me gusta en lo personal pero también es bueno para palutena y otra cosa que quiero mencionar acerca de los escenarios con plataformas es que los puedes poner en tech chase es cuando caen en una plataforma y tienen que hacer una opción palutena es muy buena en esa situación porque tiene el down throw que siempre los ponen en tech chase entonces aquí esperas a que caiga y le haces upper el upper es muy bueno porque cubre toda la plataforma de todas las plataformas entonces en conclusión siempre ve a un escenario con plataformas nunca vayas a un escenario plano conclusiones rápidas palutena es un personaje muy bueno muy sólido si quieres aprender a jugar es más como tal la esencia de smash palutena es tu personaje porque es un personaje rápido combos sencillos te hace entender bien que es el neutral que es el ataque y que es la desventaja el personaje es muy bueno pero llega a ser como muy predecible entonces tienes que tener mucha experiencia con el personaje y mucha imaginación con el personaje para hacerlo funcionar es un personaje rápido debes abusar muchísimo de su velocidad porque no muy pocos personajes tienen la velocidad de palutena y pues sí en general es un personaje bastante sólido muy muy sólido muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí espero que la guía de palutena les funcione y pues nada y si les gustó el vídeo dejen su like comenten buen provecho si se están alimentando en este preciso momento y si quieren alguna otra guía comenten el personaje del que quieren la guía los quiero bye